Yo no puedo hacerme con quererte, si no me quieres tú, yo me comprendo Perfectamente sé que no nací con ti, pero qué es tu gracia Si yo me quiero, déjame grirme esta manera Yo me quiero, cariño, así funciona, sin esperarte Tú me quieras como yo, no sientes más que voy, tú me quieras Y yo quiero, perro, que amanece a caminos Dale un beso, mañana de un beso